sean bienvenidos a un nuevo vídeo sobre tecnología y como pueden ver en el título y también en la miniatura de este vídeo en esta ocasión les traigo todos los detalles sobre el sistema operativo de la compañía huawei si así mismo la compañía huawei hace poco en su conferencia de desarrolladores que se celebra anualmente ha presentado su propio sistema operativo enfocado en el internet de las cosas así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles sobre este bueno gente así mismo como les dije en la intro de este vídeo huawei hace poco en su conferencia para desarrolladores ha presentado su propio sistema operativo el cual como ustedes saben se vio obligada a finalizar ya que se encontraba en una situación muy complicada con los eeuu y no se sabía que iba a suceder con esta empresa pero aquí ya vimos el proyecto final este viene bajo el nombre de harmony o es ya para latinoamérica y también los eeuu pero ya para el mercado asiático se viene llamando home man o es que es un nombre que venimos escuchando desde hace varias semanas atrás también se pensaba que se iba a llamar arco es pero ya vemos el nombre oficial que ese harmony o es ahora bien vamos a la definición oficial por parte de huawei sobre qué es en sí harmony o es y por lo que podemos ver aquí huawei ha explicado que harmony o es es un sistema operativo totalmente diferente a android y también a ios que tiene por objetivo de poder estar presente en diferentes tipos dispositivos y que al mismo tiempo permitirá a los desarrolladores hacer una única aplicación que sirva para cada uno de ellos o sea ya que este va a estar enfocado en el internet de las cosas va a estar en diferentes dispositivos como por ejemplo computadoras relojes inteligentes electrodomésticos bocinas inteligentes y también los smartphones realmente sí que me llamó bastante la atención esto y es muy semejante al concepto que tenía google o sea que es fuchsia y ahora bien una duda que yo personalmente tuve hace poco cuando presentaron este sistema operativo y que de seguro muchos de ustedes van a tener es qué va a suceder con android en los dispositivos o smartphones de la compañía huawei y también honor según dice richard yu que es el presidente ejecutivo de la compañía huawei este ha revelado a la revista forbes que si eeuu bloqueara el acceso de huawei a android la compañía podría impulsar el uso de harmony o es entre sus usuarios en apenas dos días continúa diciendo aquí que sin embargo esto es solamente en el peor escenario huawei no quiere llevar a harmony o es a la mayoría de sus teléfonos por lo cual la empresa continuará apostando por android o sea actualmente ya que las cosas están muy tranquilas y van a continuar utilizando android en todos los dispositivos de huawei y también de su submarca honor ahora bien gente vamos a ver las principales características que hacen de harmony o es un sistema muy diferente de android y también de ios la primera característica es que las aplicaciones irán un 25.7 por ciento más rápidas gracias a la integración del aprendizaje de máquinas que aumenta la velocidad del sistema operativo la segunda es que se puede utilizar el mismo sistema operativo a través de diferentes dispositivos realmente sí que esto me llamó muchísimo a la atención y cabe resaltar que ya hay un dispositivo con este sistema operativo por parte de la submarca honor o sea un smart tv que trae harmony o es y realmente como pueden ver en pantalla hay un comercial en donde se muestra que el televisor se conecta con una bocina inteligente y la bocina inteligente se conecta con varios dispositivos que utilizan el internet de las cosas y realmente sí que se ve increíble todo esto y como le dice su nombre hay una armonía entre todos los dispositivos del hogar o sea con este sistema operativo de huawei vamos a poder conectar como les dije anteriormente nuestro smart watch en nuestra bocina inteligente las luces de la casa y diferentes aparatos que tengamos conectados al internet ahora bien la tercera característica en esta ocasión es que este sistema operativo va a ser muy pero muy seguro aquí dice huawei que su sistema operativo cuenta con las últimas medidas de seguridad y que tiene un espacio de ejecución confiable conocido como te en inglés y que es un área en la que se garantiza que el código es confidencial y es protegido con integridad según dice la compañía huawei este sistema operativo va a guardar con mucha cautela toda nuestra información y esto quiero verlo ahora bien la última característica es que el sistema operativo viene con una nueva herramienta para desarrolladores que permite construir aplicaciones que podrán funcionar a través de diferentes tipos de dispositivos es algo que les había dicho anteriormente este es un sistema operativo open source y está abierto a los desarrolladores para que estos construyan aplicaciones y como pueden ver huawei te ofrece todas las herramientas para que esto sea mucho pero mucho más fácil ahora bien gente ya por último hay un rumor bastante interesante que habla sobre que podríamos ver un dispositivo o un smartphone con harmony o es en este año o en el próximo y que costaría menos de 300 dólares como pueden ver sería un dispositivo de gama de entrada y esto sí que me llamó bastante a la atención y bueno gente eso ha sido todo por esta entrega recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos compartiendo vídeos de tecnología y sobre el rumor que les mencioné anteriormente si atreverían ustedes a comprar un smartphone con harmony o es así que comenten lo que debajo en los comentarios así que nos vemos en una próxima